Arabia Saudita prohibió la emisión de visados a los ciudadanos que vengan de Guinea, Conakry, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Estas cuatro naciones están bajo un brote de ébola desde el mes de marzo que se ha cobrado la vida de más de 1.500 personas. Precisamente este martes en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, comienzan las pruebas de una vacuna contra esta enfermedad en una veintena de adultos sanos.